Hola, soy Sara y hoy vengo a contarte cómo hasta los grandes artistas plantean una cosa pero terminan haciendo otra. Hoy traemos dos grandes obras de arte hechas por la misma persona, por el grandísimo Leonardo da Vinci. Tenemos el cartón preparatorio, supuestamente, que se conserva en la National Gallery y que lo debió pintar cerca del 1500. Y tres años después hizo la tabla oficial que se conserva hoy día en el Museo del Lu. La obra representa un clásico bíblico como son Santa Ana con su hija la Virgen María, con su nieto el niño Jesús. Y en el cartón preparatorio tenemos la figura de San Juanito que en la obra final lo que hace es lo cambia por un cordero. Es muy curioso cómo mezcla la figura de Santa Ana con la Virgen María de manera que no se distinguen bien sus cuerpos. En el cartón preparatorio tenemos a las dos cabezas de las dos mujeres en la misma línea y luego sus cuerpos se entremezclan en una especie de bloque. La composición es como muy pesada donde todos los cuerpos se entremezclan. Sin embargo, esta composición obviamente era demasiado confusa y se le vio hacer bola a él o al cliente y decidió cambiarla. Así que lo que hizo fue definir mucho mejor las figuras de las mujeres, bajó la cabeza de la Virgen María poniéndola en diagonal con la de Santa Ana y de esta manera que consiguió hacer una composición piramidal muchísimo más clásica y de estas ya hemos visto varias. El cambio de planteamiento, de composición y de cambio de personajes del boceto inicial a la obra final también obviamente cambia considerablemente el significado. En el boceto tenemos a Santa Ana que está con la mano con el dedo índice señalándose al cielo, indicándole a su hija, le está hablando como diciendo tu hijo va a terminar siendo el rey de los cielos. Sin embargo, en la obra final parece ser que Santa Ana está como conteniendo a la Virgen María que a su vez está reteniendo a Jesús de abrazar al Cordero que es su pasión. Simboliza la pasión de Cristo, por lo tanto la madre está como haciendo una especie de spoiler de hijo mío, quédate conmigo y déjate de líos porque no vas a acabar bien.